Muy buenos días, agradecerles que estén aquí, agradecerles también todo su apoyo, su cobertura durante esta campaña política. También quiero aprovechar para agradecer a muchísima gente, muchísima gente que participó en la campaña, a toda la gente que votó aquí en el Mochillo, por supuesto a la gente que votó por mí, por mis propuestas, también quiero agradecer a la fórmula del Mochillo, a la gente que estuvo en la organización de esta campaña, tanto los funcionarios de Casillas como los representantes de los partidos políticos, a mis compañeros también de campaña, a toda la gente que estuvo con nosotros apoyándonos, y en lo particular a mi familia. Como ustedes saben, la campaña del Pano Salido fue una campaña de propuestas, en donde nosotros creemos que el Mochillo tiene futuro, que el Mochillo puede ser una ciudad más competitiva, que hay muchas áreas de oportunidad para poder avanzar. El tema del agua es un tema fundamental, el tema de las colonias como el tema de la alimentación, por supuesto el tema del empleo y el tema de la infraestructura. Vivimos una elección, como lo dijo ayer Alfonso Bebidas, inegitativa, que dio como resultado una tendencia en contra de mi candidatura, la cual acepto. A las próximas autoridades municipales, primero les mando un cordial saludo y les deseo mucho éxito. Hay que trabajar muy fuerte por esta ciudad que queremos tanto. Estoy convencido de que el partido del PRI Sonora es un partido fuerte, que lo demostró a nivel nacional, y por supuesto también aquí en Sonora, que hay mucho por hacer, que hay mucho trabajo que tenemos que seguir realizando y que hay que trabajar siempre, siempre, muy cerca de la gente. Yo quiero reafirmar ese compromiso que siempre he tenido de estar cerca de la gente, de estar trabajando intensamente, como siempre lo he hecho, como siempre lo he hecho y como lo seguiré haciendo toda mi vida. Yo decidí que la política es mi vocación, porque yo siempre he estado convencido que es más bonito dar que recibir. Y eso es lo que me mueve a mí como persona. Y mientras Dios me lo permita, voy a seguir en esta vocación, ayudando a la gente, siempre, siempre un cerca de la gente. Tengo una trayectoria de esfuerzo y tengo una trayectoria de resultados, de superación, en que la integridad y las condiciones han sido siempre mi guía. Con la mirada cuesta en el futuro, seguiré cuando, con estas bases, desde cualquier trinchera, siempre poniendo en frente los valores que me ha impulcado mi familia. Estoy seguro de que Hermosillo tiene un futuro y que puede ser una ciudad competitiva. Y donde estén, yo seguiré trabajando para esto. La modernización que necesita Hermosillo, la necesitamos hacer todos. Todos los que somos parte de esta comunidad y los que queremos a nuestra ciudad. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Estaremos muy atentos y siempre estaremos pendientes. Muchas gracias.